Música Hola amigos de Youtube Aquí enseñándoles un nuevo mod llamado Big Spider Que hace que las arañas sean mas mas grandes Bueno para poder instalar solo tienen que darle la llavecita Esto es de paches Y le dan en el pintar Como pueden ver ahí esta el Big Spider Muy bien Y lo probaremos Oh my god No vamos a Uh mira una araña Justamente Hijo de puta Ah verdad Y ahora Ya ahora si Como pueden ver Es super gigante Ha sido mas de un momento En el dedo Y es mejor así Es mas dificil de matar Y es mas dificil de matar Que se da mas Más Que se da mas Tenegrosa la araña Espero que lo disfruten Y Bueno Ufff Ufff Otv 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 Otv